Me van a disculpar todos los fanáticos del Budokai Tenkaichi 3, pero recién he jugado Dragon Ball Z Kakarok y a nivel jugabilidad e historia, es el mejor juego de Dragon Ball. Y si estás de acuerdo conmigo, sígueme. Y si no estás de acuerdo, igual sígueme. Ponemos fecha y hora para el Budokai Tenkaichi. Pero ya, hablando de Dragon Ball Z Kakarok, este juego lo considero un regalo a todos los fanáticos que hemos crecido con Dragon Ball. Este juego, al igual que muchos, nos adentra en la misma historia de siempre, la que ya conocemos del anime. Goku contra Vegeta, Goku contra Freezer, Goku contra Cell, Goku contra Majin Buu. Pero lo que lo hace especial es que es un videojuego de mundo abierto, donde vives la vida de Goku, de Vegeta, de Trunks, Trunks niño, Gohan, quien sea. Y además de la historia que ya conocemos, como en todo videojuego de mundo abierto, hay historias secundarias. Historias que le dan un cierto plus a la historia de Dragon Ball y nos ayudan a entender ciertas cositas que no entendíamos en el anime. Y no es muy sencillo, porque es un juego en el que tienes que subir de nivel a tu personaje a medida que va avanzando la historia para enfrentarte a oponentes mucho más fuertes. Pero si me sigues, tengo un truquito ahí para ayudarte a subir mucho más rápido de nivel. Y obviamente, aparte de la historia principal, tenemos DLCs, los cuales incluyen entrenamiento con los dioses y la pelea con Freezer. Este es el DLC que más me ha gustado, el de la historia de Tronos del Futuro. Porque aparte de contarnos la historia que vimos en la película, nos cuenta un poco más cuando él entrena con el supremo Kaiosama y derrota a Badidi. Hay un DLC también de la historia de Bardock, donde viajas por todo el planeta Saiyajin. Y el último que salió y muy bueno, el DLC del torneo en el que Goku peleó contra Piccolo. Y repito, desde mi punto de vista, es lo mejor que hay en videojuegos de Dragon Ball. Te parece o no, es válido, pero yo me quedo con esta joya. Lo mejor es que si no tienes PC5, ni PC4, ni Xbox, puedes jugarlo en una PC que no necesita tantos requisitos. Igual déjame tu opinión de qué te parece este juegazo.